Buenas noches, a continuación algunas de las noticias que registramos hoy en Cmóvil. El servicio informativo de Claro y CMI. Comenzamos. El magistrado de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, presentó este viernes ponencia favorable al plebiscito por la paz. La ponencia fija algunos condicionamientos, entre ellos la forma como se haría la campaña del plebiscito. Deberá hacerse tanto para promover el sí como el no y la abstención. Un grupo de 30 expresidentes de países de América Latina entregó una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que expresaron su total respaldo a la gestión que viene adelantando frente a la crisis de Venezuela. Durante un panel de seguridad pública que se desarrolló en medio del Foro Económico Mundial, el ministro de Justicia, Luis Carlos Villegas, aseguró que la gran amenaza del posconflicto en Colombia es el crimen organizado. Los territorios donde va a intervenir el Estado por cuenta de que las FARC dejarían de estar armadas, la tentación del crimen organizado de llegar allí primero es inmensamente grave. Dos personas de 45 y 60 años perdieron la vida y otras dos resultaron heridas tras la explosión de una polvorería que funcionaba de forma ilegal en una vivienda del barrio Playa Rica, en el municipio de Bello, departamento de Antioquia. Colombia y Cuba firmaron dos acuerdos para mejorar su intercambio comercial. 2.000 productos podrán ingresar a la isla con cero arancel. Tenemos un rango bastante importante, de hecho casi que el 89% de nuestros productos van a entrar con cero arancel a Cuba, incrementándose gracias a esta profundización. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.co. Recuerde seguirnos en arroba cmi la noticia. Feliz noche. Feliz noche.